Algo está cayendo a ti, es tan fuerte sobre mi Hola bendecidos, espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo la decoración de este pastel que yo hice Espero que sea una idea para ustedes y que les guste mucho Recuerden que con la práctica se puede mejorar Para empezar yo tengo este pan que es de 40 por 50 centímetros Pueden encontrar la receta en mi canal de pan de baile Para esto lo que yo hice es cortarlo a la mitad y rellenarlo de cajeta Después puse la otra capa encima para que quedara un poco más alto Lo decoré con chantilly blanca Y solo vamos a cubrir la parte de arriba En esta parte vamos a quitar los excesos Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mi Algo está cayendo a ti Vamos a agregarle colorante en gel azul a nuestra chantilly Para ponerla en el pastel Y la vamos a colocar en las laterales Vamos a agregarle colorante en gel azul a la mitad Vamos a quitarle el exceso procurando no manchar nuestra chantilly blanca Y si te pasas un poco corta porque se va a poner el bordeado Ahora lo que vamos a hacer es el bordeado Algo está cayendo a ti Y vamos a empezar Es tan fuerte sobre mi Algo está cayendo a ti Igual con la práctica Con la práctica puede mejorar mucho Algo está cayendo a ti 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 Para que se vea un poco tu informe Tres, dos, uno Algo está cayendo a ti Algo así, mira Y ya igual puedes hacerlo como tú quieras No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Por eso no ejemplos No necesariamente tiene que ser así Algo está cayendo a ti Algo así, mira Tienes que aparentar Algo así, mira Algo está cayendo a ti Aprietas, ven Algo así, mira Y así es como va quedando Y vamos a poner ahora la oblea Ya que la colocamos vamos a ir a su lado Del centro a la orilla Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Algo está cayendo a ti Vamos a hacer el bordeador alrededor en el marco Y yo le puse más perrito